Soy Matías Perri, profesor titular de Hidrología para la carrera de Ingeniería Ambiental de la FASEI y bueno, tratando un poco de algún tipo de reflexión respecto a cómo encaramos esta etapa de pandemia, cuarentena y nuevas modalidades de enseñanza, que no son nuevas sino que han tenido que ser implementadas para esta vocación tan particular. Nosotros, la verdad que nos sentimos desafiados de alguna manera y lo hemos podido, digamos, campear al temporal de una manera ingeniosa, siempre con ideas para que las clases fueran animadas, ya que son distintas de por sí, y eso se sabe, tratar de emplear esa herramienta con toda su potencialidad, con ayuda por supuesto del alumnado que respondió de una manera brillante, con muchas fuerzas, muchas ganas de aprender y bueno, es indudablemente un esfuerzo conjunto que logró que podamos redondear un año satisfactorio dentro de todo. Por supuesto que la presencialidad hace que algunas cuestiones uno no las pueda expresar de la mejor manera, pero dentro de todo se ha podido llegar a un buen puerto, creo que los chicos aprendieron mucho.